Todo está listo para el comienzo de la vacunación del Grupo 5 contra COVID-19 en el Valle del General, enfocado en personas mayores de 40 años sin factores de riesgo. Estos son los centros de vacunación habilitados desde este viernes 16 de julio. El Polideportivo de Pérez Celedón de 9 a 2 de la tarde. El Salón Comunal de Palmares de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el mismo horario el Salón Comunal de Cajón y todos los eváis excepto el de Villa Ligia. Para el sábado 17 de julio el Polideportivo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Salón Comunal de San Pablo en Platanares de 9 a 2. En el mismo horario el Salón Comunal de Cajón y el Salón Comunal de Palmares. Para el domingo 18 de julio el Polideportivo de 9 a 2 de la tarde y el Salón Comunal de Cajón de 9 a 2 de la tarde. En todos estos puestos se va a trabajar con el sistema de fichas para que las personas tomen en cuenta ese detalle. Es importante explicarle a la población que vamos a manejar el sistema de fichas, ¿verdad? Porque es por la cantidad de dosis que podemos tener en cada uno de los puestos. Entonces la intención es repartir las fichas y agotarlas ese día con toda la cantidad que tenemos para aplicar. Serán 11.310 las dosis las que se van a colocar en Pérez Celedón durante los próximos 10 días. Perdón, 16 de julio del día de mañana hasta el 26 de julio. Para Pérez Celedón tenemos 11.310 dosis por aplicar. Entonces tenemos ya definido que por cantón donde se van a aplicar cada una de esas dosis. A partir del próximo lunes 19 de julio el proceso continuará en el Polideportivo y en los Salones Comunales de San Pablo de Platanares, Cajón y Palmares. El lunes vamos a mantener los mismos, digamos, en lo que es el Salón Polideportivo, el Polideportivo de nosotros, los salones comunales que acabo de mencionar, esos van a ser nuestros centros de atención para COVID. Ya los evais como tienen que volver otra vez a su normalidad de atención, si vamos a concentrar estas zonas para lo que es COVID. En toda la región brunca se colocarán para este grupo 5 39.000 dosis contra COVID-19.